¿Qué pasa con ese güey? Porque he visto demasiada información en redes, que nadie lo quiere, que está sin equipo, que ya se fue para abajo, que por egocéntrico la chingada. ¿Qué está sucediendo con Cristiano? Pues tiene 38 años y la neta llegó, malamente firmó en un equipo que no aspira a nada. O sea, Manchester no es un gran equipo. ¿Es el City, no? No, Manchester United, sí. La verdad no es un gran equipo y ahí apenas lleva cuatro juegos malos. O sea, la gente ya lo está crucificando y lo está queriendo retirar por cuatro partidos malos. Pero eso demuestra el nivel tan alto que tuvo durante más de una década. O sea, el hecho de... O sea, este es su peor racho de toda su carrera. O sea, cuatro partidos malos. Es lo peor que él ha tenido en sus 15 años de carrera que lleva. Pues es que un final anunciado, ¿no? Que ya se va a retirar pronto, imagino. Sí, pero más que nada es el equipo. Posiblemente si cambia otro equipo o si su sistema cambia, pues puede ayudar, pero ya está difícil. Tiene 38 años, ya es un señor. Podría ser nuestro abuelo. Sin pedos por ese mi jefe, la neta. Sin pedos por ese soy mi papá por la edad. Sí. Pero entonces sí tiene equipo. O sea, ahorita... Sí, el Manchester. Y fíjate mi pregunta. Plena ignorancia, güey. Yo no veo nada de fútbol. Sí, sí, no hay pedo. Si no sabes, no hay pedo. Sí, verga. Entonces, mucho meme falso también. Pero entonces, ¿cómo estuvo? ¿Por qué salió del Real Madrid? No, espérate. ¿Cuál fue el último equipo en el que estuvo? La Juventus. La Juventus. ¿Por qué salió de la Juventus? La verdad no sé perfectamente por qué salió, pero él quería retirarse en el Manchester y pues ahí está jugando. Porque ahí empezó, ¿verdad? No empezó ahí. Empezó en el Sporting de Lisboa, pero ahí fue donde se dio a conocer y donde empezó a ganar sus primeros títulos y su primer balón de oro y donde empezó a ganar su primer título de goleo también en la Premier. Es que algo había escuchado, leído, que ni siquiera su Sporting lo quiso. O sea, tampoco el Sporting lo quiso firmar a lo que entiendo. No, no, yo creo que sí. O él quiso específicamente el Manchester United. No, yo creo que si tú ahorita le quieres mandar a Cristiano al Sporting, obviamente lo va a querer, sí o sí. O sea, no hay forma de que el Sporting le diga que no a Cristiano. O sea, banda, dejen de desinformar en memes. Sí, güey, déjese tantos mamados, güey.